¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Saludos, saluditos, bienvenidas, bienvenidos a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a este canal, activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También te invito a darle like a este video si te gustó. Por aquí estoy adentro de la tienda de CVS, les quiero compartir unas ofertas que comenzaron lo que es el día 17 de julio y terminará lo que es el día sábado 23 de julio. Por aquí les quiero compartir la oferta en fragancias, en perfumes. Esta promoción nos dice que cuando compramos un perfume de $19.99 o más nos van a estar regresando lo que es $10 en extra box. Vamos a buscar los más económicos que tengan el precio de $19.99. Por aquí no estuve encontrando, pero sí hay. Hay uno de $19.99. Creo que hay uno que yo estuve comprando que se llama Fantasy de Britney Spears. Está con el precio de $19.99. Si ustedes tienen cupones de porcentaje, miren este también, está $19.99. Si ustedes tienen algún cupón de porcentaje del 32% de descuento, 40% de descuento, el que yo tengo es de 32% de descuento, serían $19.99 menos el 32%, tocaría pagar $13.59. Lo tengo que pagar de mi bolso porque si utilizo extra box, ese porcentaje me afecta. Así que hay que pagarlo de nuestro bolso o con gift card. Así que tengo que pagar $13.52, pero me regresan $10 en extra box haciendo nuestro perfume. De $20 a $3.59. Hay otros que cuestan más caritos, como $25.99 menos el 32%. Nos quedaría pagar $17.67. Nos regresan $10 en extra box haciendo el perfume de $26 a $7.67. Recuerden que si utilizan cupones de porcentaje, tienen que pagar el dinero de nuestra bolsa porque si utilizamos extra box, el porcentaje se aplica después de utilizar los extra box, ¿ok? Por aquí otra oferta que les quiero compartir serían en los productos estos de Pupurri, creo que se llame. Por aquí al lado les voy a estar poniendo una imagen porque realmente yo no los estuve encontrando en mi tienda. Estuve buscando aquí en el área de charge size, estuve buscando en el área de la pel de baño. Estos están gastas $20, te regresan $10 en extra box. Vamos a estar buscando lo que cuestan $10.29. Así que vamos a estar llevándonos dos de ellos con el precio, como les comenté, de $10.29. $10.29 por dos es un total de $20.58. Yo tengo dos cupones de $3 de descuento en DS para Traverse Size. Así que voy a estar aplicando esos dos cupones de $3 de descuento en DS. Así que vamos a estar descontando $6 en cupones. Me tocaría pagar la cantidad de $14.58. Voy a estar recibiendo $10 en extra box haciendo estos productos a $4.58 por los dos. Si los dividimos para los dos nos quedarían a $2.29. Son como productos para cuando tú vas al baño, le echas spraysito y no sale como que tanto mal olor. De verdad que quiero buscarlos, conseguirlos, pero en mis tiendas no los hay, no los encuentro. So que voy a ver si voy a otra tienda a ver si los encuentro. Vamos a continuar por aquí con otra oferta que serían las Nivea. Estos están a $2 por $5. Cuando compramos la cantidad de dos nos van a estar regresando lo que son $5 en extra box. Es igual que la oferta de las cremitas del Nivea. Así que $5. Sí, $2 por $5. Si usted tiene algún cupón para estos productos del Nivea, pues lo pueden utilizar. Si no, pues pagaríamos $5. Nos regresarían $5 en extra box haciéndolas completamente gratis. Por aquí yo les también compartí otro video con las cremitas del Nivea que nos quedan gratis y con ganancia. Pero si ustedes no lo encuentran, se pueden llevar estos también que son unos balsamos labial. Por aquí la oferta que les voy a estar compartiendo de El Colgate sería la de gastas $20. Te regresan $10 en extra box. Sería esta oferta que está por aquí. Así que yo voy a estar agregando unos cepillos de dientes con el precio de $9.99. Y una pasta de dientes con el precio de $9.89. Están el precio en mi tienda. Voy a estar utilizando el cupón de gastas $30. Se te descuentan $5. Voy a estar utilizando un cupón de $4 de descuento en dos. Cupón de $3 de descuento para la pasta. Y está haciendo Glish el cupón de $1. Así que me tocaría pagar la cantidad de $16.87. Recibimos lo que son $10 en extra box haciendo estos tres productos a $6.87. Si lo dividimos para los tres nos quedarían a $2.29. Está bastante bien porque esa pasta es bastante carita. Casi $10. Y sacarla a $2.29 está súper bien. Si usted tiene otros cupones para combinar para esta oferta que les quede muchísimo mejor. Continuamos por aquí con otra oferta que les quiero compartir. Este día fue el día de yo no encontrar las cosas en CVS. Son unas, por aquí al lado les voy a estar poniendo lo que les menciono. Es una vitamina. Cuestan con el precio de $19.99. Yo tengo un cupón de $4 en 20 y un cupón de $6 de descuento para ese producto. Serían $19.99. Descontamos cupón de $4, cupón de $6. Me tocaría pagar la cantidad de $9.99. Para esto no nos están regresando nada. Pero tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de $5. Después de recibir el reembolso de Ibota de $5 por ese producto. Me quedaría a tan solo $4.99. Si es algo que usted necesita y desea comprar. Y tiene los cuponcitos. Pues está bastante bien. $4.99. Vamos a continuar por aquí en el área de la vitamina. Les voy a estar compartiendo otras opciones de compras. Por si ustedes tienen cupones para vitaminas. Y reembolsos para la aplicación de Ibota. Les voy a estar dejando en la descripción del video. El link de la aplicación de Ibota. Por si ustedes todavía no han descargado esa aplicación. Junto con un video de cómo utilizar la aplicación de Ibota. Continuamos por aquí con otra oferta en vitaminas. Me voy a estar llevando estas vitaminas de el Natural Bounty. Tienen el precio de $9.29. Están compras una y una gratis. Para estas ofertas no contamos el producto que nos queda gratis. Así que simplemente vamos a estar contando una nada más. Que sería $9.29. Me voy a estar llevando estas que tienen el precio de $8.29. Están compras una, segunda a mitad de precio. Tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de $3. Al comprar dos. Yo les compartí esa oferta la semana pasada. Así que todavía está disponible. Así que serían $21.72. Por estas cuatro vitaminas. Descontamos el cupón de $4 en $20. Cupón de $5. Me tocaría pagar la cantidad de $12.72 por las cuatro. No nos regresa nada en CVS. Pero vamos a estar subiendo nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Para el reembolso de las vitaminas de niño. De $3. Haciendo estas vitaminas a $9.72. Si la dividimos para las cuatro. $2.43. Cada una de ellas. Si usted tiene otro reembolso para las vitaminas de niños. Pues muchísimo mejor. Otra opción que les comparto. Sería agregando estas vitaminas. Que tienen un precio de $12.79. De igual forma. Vamos a estar agregando las vitaminas de niño. Compra una segunda a mitad de precio. Y las vitaminas de $12.49. Sería un total de $24.92. Tenemos el cupón de $4 en $20. Cupón de $5. Tocaría pagar la cantidad de $15.92. Ibota nos está regresando $4.25 por las Alif. Y tres por las de niño. Haciendo estas vitaminas a $8.67. Si la dividimos para los tres. Nos quedarían a $2.89. Si usted decide cuál se quiere llevar. Si usted tiene cupones de papel para esta. Pues los puede utilizar. Y la compra le queda muchísimo mejor. Y de igual forma. Si tiene un reembolso mejor que el mío. Pues también mucho mejor. Seguimos por aquí con otra oferta. Que tampoco estuve encontrando en la tienda. Serían unas pastillitas. Como las del VIX. De Hors. Pero de la marca de CVS. Que tiene un precio de $2.19. Yo tengo este cupón de $3.00. De descuento. Para ese producto que califica. Así que me quedan completamente gratis. Pero como ven. Este pasillo estaba como que medio vacío. No había producto de esos. Así que no me las estuve llevando. Ese producto completamente gratis. Si ustedes lo tienen. El cupón. Y tienen este. ¿Verdad? Ese producto en su tienda. Aprovechen. Otra oferta también que les quería compartir. Sería en este producto. Que va a aparecer por aquí. Por la imagen. Tiene precio de $8.29. Yo tengo dos cupones de cuatro. Me quedan a $0.29. Sentavos.